Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Androforall, bienvenido al territorio de los wearables Estamos empeñados en intentar traerte todos los posibles para hacerte más fácil la decisión de compra Dime tú, dime tú, ¿dónde encuentras? ¿En qué canal de YouTube encuentras más wearables que en Androforall y en Reviewforall? No existe lugar en el mundo, yo te lo digo ya, no existe lugar en el mundo, he indagado en todo ¿En China? ¿En YouTube de China? En YouTube de China no he investigado, la cuestión, hoy Review, análisis del Moto 360 de segunda generación Vamos allá con la Review del Moto 360 de segunda generación Yo tengo mi muñeca 360 de primera, vamos a intentar explicarte de forma sencilla cuáles son las diferencias que han habido Y oye, si realmente merece la pena el cambio, cuáles son sus factores buenos, los malos, pero como siempre llama Hablemos un poquito del diseño y de la dimensión Sí, vamos a empezar por el diseño, que es un aspecto relativamente importante en este dispositivo Y te voy a decir algo, yo creo que el Moto 360 de primera generación fue un hito a nivel de diseño Fue el primer smartwatch que a mí personalmente me dejó enamorado, aluciné cuando lo vi por primera vez Y este Moto 360 de segunda generación, pues bueno, tenía algunos retos, tenía que suplir algunas carencias que vimos en el de primera generación Y creo que en líneas generales lo ha conseguido Sí, sin duda, me parece uno de los dispositivos de muñeca más bonitos Quiero detenerme en un aspecto importante de las dimensiones Que es que tenemos dos vertientes, 46mm y 42mm Me encanta que haya dos versiones disponibles Siempre le decíamos, yo tengo una muñeca pequeña y en algunos casos encuentro algunos dispositivos, algunos wearables demasiado grandes Y sobre todo, el Moto 360 tiene una principal fuerza en el público femenino Es el principal dispositivo que está enfocado para ellas Exacto, esos 42mm de diámetro de esfera, como comentaba Carlos, pues es el tamaño Y posiblemente es mucho más afín a muñecas pequeñas Normalmente chicas, pero también pueden ser chicos Que, bueno, pues les quede mejor, el tamaño es una de las cosas que yo creo que se tenía que ir mejorando Y el poder elegir, para mí es totalmente clave en estos dispositivos Sí, hablemos un poquito de la personalización, de las correas disponibles también Por ejemplo, el cuerpo lo tenemos disponible en plata, en oro y en un acabado negro Y las correas tenemos de todo, de cuero, de metal Y otra vez, énfasis en el público femenino Tenemos algunos pensados directamente para ellas Algunos que dan un par de vueltas, los acabados dorados E incluso el cuerpo es ligeramente diferente Sí, son, a mí me parecen realmente bonitos En IFA de Berlín, no sé si recuerdas que pudimos ver prácticamente todas las configuraciones Y en general me gusta por eso, porque hay muchas configuraciones Y la mayoría de ellas me parecen muy bonitas También deciros que hay una tercera versión La cual creo que todavía no está disponible Versión Sport, que eso sí ya es más gomoso Es otro estilo, ¿no? Más pensado para aquellos que van a utilizar el dispositivo A nivel para hacer deporte Pero sí que es verdad que aquí rompe totalmente el diseño Hablemos un poquito de la correa En este caso la tenemos de forma tradicional Con el típico cierre que ya encontramos en la primera generación Pero quiero detenerme, Yama, en un aspecto importante Y es que resulta infinitamente Más sencillo poder modificarlo Tenemos una pequeña patita La retiramos y de forma muy sencilla La vamos a poder extraer Exacto, cómodo y fácil Otro elemento que ha cambiado Y creo que es importante decirlo Es el botón Este botón físico que tiene el dispositivo Que ahora veis que queda un poquito más arriba Me parece una tontería Pero de verdad me parece un acierto total El otro estaba justo en el centro Y tenías que girar la muñeca más de lo normal Aquí queda de forma más ergonómica A mí me gusta este botón Creo que está en un buen lugar Se pulsa bien y me gusta Otro aspecto que quiero destacar Y es que es importante Tenemos como cuatro patitas La verdad que también lo diferencia Y puede ser lo primero que te puede llamar a la atención Respecto a la primera generación Ya hablaremos que esto tiene una ligera contrapartida En el apartado de la carta Exacto, ya para terminar Evidentemente este dispositivo tiene IP67 El protocolo de certificación Que hará que nos podamos duchar con él Que sea resistente al polvo, etcétera Con lo cual no habrá problema por llevarlo todo el día encima A mí me gusta Más que nada por cuestiones de higiene Claro, hombre Es que es un rollo tener que quitártelo Hablemos del hardware, Jaume Y muchos de vosotros ya sabéis Que la anterior generación del Moto 360 Tenía un procesador bastante antiguo Ya no es el caso Y prácticamente es el mismo Que el resto de sus rivales Procesador Snapdragon De cuatro núcleos Y el 400 Adreno 305 Y 512 MB de RAM Se ha renovado a lo actual Que tenemos en la mayoría de smartwatch Con Android Wear Casi todos calcan este hardware Y me parece acertado Porque la verdad es que el rendimiento Y el comportamiento es muy bueno Y también deciros que tenemos Cuatro gigas de almacenamiento interno Y una batería Carlos De 400 mil amperios 400 para la versión de 46 milímetros Que es la que tenemos Que es la que vamos a hacer la valoración La verdad es que tenemos un uso de autonomía De un día y medio Dos días prácticamente como el resto Sí que he notado yo Que llevo el de primera generación Un salto importante Hacia adelante Seguimos teniendo la misma base de carga Como veis con exactamente El mismo diseño Lo vamos a poner Solo en la pequeña animación La verdad es que funciona muy bien Antes os he dicho Que la de las cuatro patitas Tenía un pequeño hándicap Y es que nosotros en la oficina Tenemos una base de carga Inalámbrica Que la tenemos Y me da muy bien Yo cogía el Moto 360 Y la ponía Pero ahora con las patitas Me la tengo que comer con patatas Porque no puedo utilizarla Exacto Porque no llega a tener La suficiente proximidad Como para cargar Una de las cosas positivas Que tiene el Moto 360 Y es diferencial Con algunos de las competencias Que tiene carga inalámbrica Este protocolo Que ya se está Poco a poco instaurando Con algunos dispositivos Una lástima Que por este tema físico De diseño Pues no lo podamos utilizar Siempre que nosotros queramos Hablemos de la conectividad Yaume Tenemos lo típico Tenemos Wi-Fi Bluetooth 4.1 No tenemos LTE Ni tampoco GPS Que como decía Yaume Está únicamente destinado Para la versión Sport Exacto Y para terminar Deciros que el comportamiento Que hemos tenido Con este Moto 360 De segunda generación Es muy bueno Como la mayoría de dispositivos Este hardware al final Hace que la experiencia Que tenemos Con el software instalado aquí Pues sea totalmente correcta Y no hay nada Que haya que destacar Dicho esto Vamos a meternos de lleno En Android Wear Y no vamos a darte mucho La matraca Porque ya sabes Como funciona Lo que sí que vamos a hacer Como siempre Es decirte Los aspectos más relevantes Que tiene Y sobre todo La versión a partir Del cual vas a poder utilizarlo Compatible con Android 4.3 Y iOS en la versión 8.2 En adelante Exacto Que deciros Pues de Android Wear La mayoría de vosotros Ya lo conoceréis Un sistema operativo de muñeca Creado por Google Muy parecido a las tarjetas De Google Now A través del cual podemos hacer Pues bueno La verdad es que Muchas acciones Las clásicas acciones de Bueno Interlocutar Por así decirlo Con nuestro smartphone Ya sea con llamadas Sea con notificaciones Sea con Whatsapp Sea con mensajes Con lo que sea Poder interactuar con ellas Verlas Responderlas Descartarlas De una forma rápida y sencilla Sí bueno No lo hemos comentado Tiene micrófono Evidentemente Podemos contestar un Whatsapp Con nuestra voz Sin ningún tipo de problema Además de esto Podemos sacar Por ejemplo La aplicación de mapas Y vinculada con nuestro smartphone Poder posicionarnos Poder consultar De forma puntual Hay un uso ya Que tú y yo le damos especialmente Que es para el contenido multimedia Nos gusta mucho Escuchar música Y controlarlo directamente Con el Moto 360 Sí para mí es clave No tener que sacar el smartphone Para cambiar la canción de Spotify Para buscar otra lista Para subir el volumen Sobre todo cuando hago deporte Y llevo el smartphone Pues bueno Aquí con un brazalete Pues es realmente complicado Tener que sacarlo Y un rollo Directamente desde el Moto 360 Pues muy rápido Sí y también vamos a comentarte Un apartado del software Que no está directamente Integrado en el Moto 360 Si no está fuera Como son las aplicaciones Y vamos a comentarte tres La primera de ellas Android Cuidad La que tienen todos los dispositivos Pues desde ahí Vas a poder bajarte Diferentes esferas Y diferentes aplicaciones De una forma muy sencilla Exacto Las siguientes aplicaciones Son de Motorola ¿No? Esta Android Cuidad La podemos utilizar Con cualquier dispositivo Compatible con Android Cuidad Evidentemente Pero luego Motorola Tiene un par de aplicaciones Que nos han llamado la atención La primera es Moto Connect Una aplicación A través de la cual Podremos interactuar Con nuestro reloj de muñeca Y podremos configurar Algunos aspectos Sí que es verdad Que en algunos momentos Se solapa Con alguna opción De Android Cuidad Pero bueno Te da más personalización Es como un poquito Más acotado Y a mi en general me gusta Incluso puedes ubicar El dispositivo En el caso de pérdida Que no está de más Y la siguiente es Moto Body Que también está En el dispositivo de muñeca Y es que vamos a poder Medir la frecuencia Los pasos Puedes verlo directamente Desde el Moto 360 De una forma muy visual Tenemos gráficos Pero si quieres una pantalla Más grande Sacas tu dispositivo Y tiene la misma formación En mejor formato Exacto Y ya que hablas De pantallas Carlos Vamos a ir cerrando Este análisis Hablando de la pantalla Del Moto 360 Concretamente Una pantalla De 1.4 pulgadas Que sí Efectivamente Ya lo sabéis muchos Tiene esta pequeña Barra inferior negra Que hace que no sea 100% esférico Donde incluye El sensor de luminosidad Que es un panel LCD Y que concretamente Carlos Tiene una resolución De 360 por 330 Que nos deja 233 píxeles por pulgada Y todo ello protegido Con Gorilla Glass 3 La verdad que la pantalla No tenemos Absolutamente Ningún tipo de problema El brillo es más que suficiente El sensor lumínico Es importante Si llega a muchos de vosotros Esto os horripila A mí no tanto Pero entiendo Que a algunos de vosotros Les moleste Y yo esperaba Que esta generación Oye Lo habrían resuelto De alguna forma Sí Sinceramente Nos hubiera gustado Aunque yo Igual que tú Carlos Tampoco me parece Algo que sea Demasiado relevante Pero entiendo Que haya usuarios Que sí Pues bueno La pantalla se ve bien Todo correcto Lo vemos bastante bien Incluso Cuando las condiciones lumínicas Incidentes del sol Son más directas Quizás no es la experiencia Esta perfecta Que hemos tenido Con alguna que otra Amoled Pero en general Yo creo que la pantalla Es más que correcta Bueno Yoma Pues esto se termina Llega el momento De hablar un poquito Del cual ha sido Nuestra valoración general Pero como siempre Ya sabéis Que el apartado económico Es muy importante 359 euros Más o menos En el link de Amazon Vais a poder encontrar La versión que nosotros tenemos Con el acabado Con la correa Coñac Que a mí me gusta muchísimo Y casi 100 euros más Si queremos acabados metálicos Como os decimos Hay un montón de personalización Meteros en la web Que hay bastante donde escoger Exacto 449 Es el precio de esta última versión Y si queréis Ahora hacemos un pequeño resumen No hemos escogido quizá Tantos puntos positivos Y negativos Ya que estos dispositivos Al final Tampoco hay tanto Donde rascar Pero sí que es verdad Que a mí me gustaría decir Que en general Creo que este Motorola Moto G De segunda generación Se sitúa en la parte de arriba De los wearables Con Android Wear Clarísimamente Y para mí es una de las mejores opciones A nivel estético Y de personalización Como decías Podemos personalizar El tamaño de la esfera Podemos personalizar Las correas Hay muchas opciones Han rediseñado el botón Lo cual es bastante acertado Y en general Nos da un uso Y una batería Pues muy similar A la competencia Es una evolución Muy normal Pero acertando En esos detalles estéticos En mejor rendimiento En mejor autonomía Y sobre todo Vuelvo a ponerme muy pesado Si eres una chica Para mí posiblemente Esta sea la mejor opción Que encontramos en el mercado Si quieres lógicamente Un dispositivo con Android Wear Exacto A nivel de cosas negativas Pues se puede comentar Lo que decías anteriormente Que quizás estas patas Impiden que con algún cargador De carga inalámbrica Podamos cargar este dispositivo O quizás que no traiga GPS Aunque sabemos que hay muchos Que no lo traen Pero bueno A nivel general Me parece una muy buena opción Uno de los más bonitos Que funciona realmente bien Y sinceramente Si nunca has probado Un Wearable Si nunca has probado Un Android Wear Yo desde aquí te invito Porque a mí Se ha convertido Casi un imprescindible Así que nada Esperamos que te haya gustado Mucho este vídeo Nos encantaría conocer Cuál ha sido tu opinión En los comentarios Preparate muy atento Porque mañana Como no puede ser de otra forma Habrá un nuevo vídeo Nos vemos pronto Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!